Fue una experiencia muy gratificante poder compartir con chicos de otras carreras. Un orgullo, la verdad, para mí poder portar la bandera de la facultad y representarla en la universidad y fuera. Vi un premio, la verdad, el esfuerzo de los años que llevo a cursar la carrera. En tu caso, recordanos, ¿qué carrera estás cursando? Yo cursé Ingeniería Mecánica y ahora ya he terminado de cursar y estoy rendiendo las últimas materias. Y además obtuviste una beca recientemente. Sí, una beca del Consejo Universitario Nacional, que es el CIN, en investigación. Yo estoy en el área de métodos numéricos, en el grupo de matemática aplicada, desarrollando un tema que es en energías renovables, que es con los pumping kites. Y en este caso están compartiendo un desayuno con los abanderados entrantes. ¿Cuáles son las cuestiones que comparten o qué recomendaciones o cuestiones les han dicho? Les recomiendo que lo disfruten lo más que puedan. Las reuniones, por ejemplo, antes de las colaciones, compartiendo con los otros chicos de las otras facultades, es muy gratificante y te aporta mucho en lo personal, porque ves cómo ellos se han podido desarrollar en otras carreras completamente distintas a las que uno ha hecho.